¡Gracias! 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 Y mi fortaleza En las manos de Dios Mi vida está En las manos de Dios Mi vida está Con sus almas de tu vida Eres tú Y mi fortaleza Santo, santo, santo Y no te alabas La tierra te da Eres tú Santo, santo, santo Y no te alabas La tierra te da Eres tú Por eso yo te alabas Por eso yo te sigo Pon el corazón dispuesto Para siempre ser tú Por eso yo te alabas Por eso yo te sigo Pon el corazón dispuesto Para siempre ser tú Oye Dios Aleluya Ya te resté un poquito Por eso yo te alegría Y no te alabas Estoy aquí Señor Somos Padre Y no te alabas y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Por eso yo te hará, por eso yo te sigo, con el corazón dispuesto para siempre, Señor. Por eso yo te hará, por eso yo te sigo, con el corazón dispuesto para siempre, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Por Dios, Dios, como silencia, en esta noche déjate iris a agua de espíritu, Señor. Que le pueda, corazón, gloria a ti, Padre, gloria a ti, bendito el Señor, porque tú nos hiciste libre, por eso ya la vamos, Padre. El Espíritu, fortaleza, que levanta mi cabeza, eres mi esposo, fortaleza, que levanta mi cabeza, eres mi esposo, fortaleza, que levanta mi cabeza. Vamos a alabarte, porque fuimos creados para agradarte, para adorarte, para alabarte al Señor, todo el que respira alabra al Señor, y todo el que respira alabra al Señor, y todo el que respira alabra al Señor, y toda la iglesia, Él nos dio la libertad para alabarte y adorarte, Porque recuerda que en aquella cruz, encontró nuestra vida. El Espíritu, fortaleza, que levanta mi cabeza, eres mi esposo, fortaleza, que levanta mi cabeza, eres mi esposo, fortaleza, que levanta mi cabeza. Solamente, solamente en mi corazón, solamente en mi corazón, puedo volverte al sueño, solamente en mi corazón, puedo volverte al sueño. Mi vida, mi vida, solo es tuyo, Señor. Mi vida, mi vida, solo es tuyo, Señor. Mi vida, mi vida, solo es tuyo, Señor. Oiga a ti, Padre Santo, Dios todo hermoso. Mi vida, mi corazón, solo es tuyo. Mi vida, mi vida, solo es tuyo, Padre. Quería yo sentirte, querida, Padre. Yo me marciaría si conmora a mí.